Mi padre siempre me había llevado a las carreras, él fue fundador de la Asociación Uruguaya de Volantes. Yo tenía las ganas de correr en algo, pero no me animaba, no me animaba. Y una vez casi me muero y vuelvo a vivir y digo, pero, pucha, yo casi dejo esta vida, este mundo, sin haber hecho lo que a mí me gustaba y era importante para mí. Estaba esperando con emoción estas cosas porque esto es realmente lo que me gusta en mi vida. O sea, sacando lo que son los afectos, las partes familiares, todo eso, los deportes y los autos para mí es lo que más me ha llenado en mi vida. Con el reciente estreno de la película La Sociedad de la Nieve, dirigida por Juan Antonio Bayona, la historia de la tragedia de los Andes ha vuelto a capturar nuestra atención. Este impactante suceso ocurrió el viernes 13 de octubre de 1972, cuando el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que transportaba hacia Chile al equipo de Rugby All Christians, se estrelló en un risco de la cordillera de los Andes, en Mendoza, a 3.600 metros sobre el nivel del mar. En ese fatídico accidente, 45 pasajeros y 5 tripulantes perdieron la vida. Solo 16 personas lograron sobrevivir bajo condiciones extremas durante 72 días. Nando Parrado fue uno de los que logró resistir. Él junto a Roberto Canesa se atrevieron a cruzar los Andes en busca de ayuda, la que llegó justo a tiempo. Hoy nos enfocaremos en otro aspecto de la vida de Nando, su relación única con el automovilismo, un deporte que siempre le apasionó, pero que comenzó a practicar cuando la vida le dio una nueva oportunidad. Desde su infancia, Nando Parrado tuvo una conexión especial con los autos. Aprendió a manejar de la mano de su padre, Celer Parrado, quien fue uno de los fundadores de la Asociación Uruguaya de Volantes. Con solo 10 años, Nando ya sabía hacer el punte y taco, esa técnica conductiva de la que hacen gala los pilotos. Aunque de jovencito soñaba correr, jamás lo intentó. Sin embargo, la experiencia de los Andes le abrió los ojos. Parrado incursionó primero en el motocross. Su máximo logro lo consiguió en mayo de 1975, cuando se consagró campeón del torneo motocross de las Américas. Si bien no ganó ninguna de las cinco series, su regularidad y constancia le permitieron sumar más puntos que sus rivales y quedarse con el cetro. Ese éxito fue el que lo animó a seguir compitiendo, pero en autos. Nando se tomó el tema tan en serio que viajó a Inglaterra para hacer un curso en la Jim Russell Racing Driver School, una de las escuelas de conducción deportiva más prestigiosas del mundo. Con todos los conocimientos aprendidos, volvió a Uruguay y comenzó a competir sobre todo tipo de autos, sin dejar de colaborar con la Asociación Uruguaya de Volantes, como banderillero o auxiliar de pista. Pero la carrera deportiva de Parrado no se limitó a Uruguay. También dejó su huella en Europa. Estableció conexiones notables con grandes nombres del automovilismo, como Bernie Eccleston, quien llegaría a ser el mandamás de la Fórmula 1, Carlos Alberto Hortemann y Jackie Stewart, tricampeón de la categoría. La amistad con Stewart, a quien considera su mentor, se mantiene hasta el día de hoy. La primera vez que se vieron fue en el Gran Premio de la Argentina de 1973, que se disputó a fines de enero de aquel año. La primera charla la tuvieron en el motorjón de Stewart antes de salir a clasificar. Y el segundo encuentro fue en una cena ese mismo día en el hotel en el que se alojaba el escocés. El domingo de la carrera, Nando fue invitado especial en el box de tir. Intercambiaron teléfonos y el propio Stewart le dijo que cuando fuese a Europa, lo invitaba a pasar unos días en su casa, cosa que el uruguayo concretó solo unos meses después. Tan amigos son Stewart y Parrado, que Nando es el padrino de Paul Stewart, el hijo mayor del escocés. En ese mismo Gran Premio de la Argentina, Parrado también conoció a Carlos Alberto Reutemann, quien sería una pieza clave para la continuidad deportiva del uruguayo en el viejo continente. A través de Reutemann, Parrado y los argentinos Eugenio Brear, Juan Pablo Zampa, Eduardo Márquez y Jorge Serafini consiguieron correr en el Campeonato Europeo de Turismo de 1977 con autos del equipo Autodelta, que era oficial Alfa Romeo. Parrado fue piloto suplente, aunque tuvo la oportunidad de ser titular en reemplazo de Serafini. Junto a Márquez, el uruguayo ganó los 500 kilómetros de Perguza y fue tercero en el temible circuito alemán de Nürburgring. Los contactos que Nando ya tenía en el mundillo de la Fórmula 1 le permitieron cumplir el deseo de cualquier fanático, conducir un auto de la máxima categoría. Eso ocurrió en 1982, cuando se subió en el circuito de Brandhage al McLaren MP4-1 que piloteaba Niki Lauda. En total fueron cuatro vueltas, las mejores cuatro vueltas de su vida. Poco después se dio otro gusto, subirse a un Formula 2 del Spirit Racing. Ese auto tenía efecto suelo, una solución aerodinámica que le permitió doblar a fondo en todas las curvas, algo que le costó poner en práctica. Nando Parrado aún sigue ligado al mundo de los autos. Cada vez que puede, correr algunas competencias de regularidad. También se da el gusto de probar a toda velocidad todo tipo de vehículos gracias a Vértigo, el programa de televisión que tiene en Uruguay y que está a punto de cumplir 40 años en el aire. Sin dudas, la vida de Nando Parrado es un testimonio de cómo la pasión y la determinación pueden llevar a un hombre desde las alturas de los Andes hasta los circuitos más rápidos del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!